Vamos a ver, esto es una inequación. ¿Cómo se resuelve? Para que esto sea mayor que cero, dos tienen que ser mayor que cero, o sea, los dos tienen que ser mayor que cero. O los dos tienen que ser menores que cero. Más, es mayor que cero. Si este es menor y este es menor, menos, este es menor, más y también es mayor. Este caso es imposible, porque dos no es menor que cero. Y este caso es, dos es mayor que cero, sí, y x menos tres es mayor que cero, lleva a x mayor que tres. Se acabó lo que se daba. ¿Y ahora qué es? Ya está, aquí es la gráfica de tres. La gráfica de una raya está desde tres hasta más infinita. Ahora, ahora hay que hacer una gráfica, voy a hacer otro. Voy a hacer otro, que va a ser x cuadrado. Esto de la gráfica no es... Partido de x más cuatro es menor que cero. No, muere la sangre. Espero que no me pongas el libro, el tomillo de gordo. Lo puedo decir, todo lo que aquí hacía, el mayor que va a ser un trabajero. Perdón. No, no importa. Tienes el libro de mugre. Vamos a ver, un libro lleno de mugre es un libro usado, estudiado, trabajado, ¿entiende usted? Pues yo creo que lo contrario, pero no lo ha cogido nadie. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, para que sea menor que cero, o esto es mayor que cero. Callarse, por favor. Y esto es menor que cero, es decir, tiene distintos signos, o esto es menor que cero y esto es mayor que cero. No me he esperado. A ver, para que una división sea negativa, o es más entre menos, o es menos entre más, ¿vale? Pues lo de arriba mayor y lo de abajo menor, o lo de abajo menor y lo de abajo mayor. Pero tengo que hacerlo dos. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque un al cuadrado nunca va a ser menor que cero. Menos tal cuadrado es nueve. Entonces queda esto. Y esto yo hago dos rayitas. X cuadrado es mayor que cero. Para que X cuadrado sea mayor que cero, X tiene que ser mayor que cero. Y para que X más cuatro sea menor que cero, X tiene que ser menor que menos cuatro. Hago dos rayitas. Pongo. El menos cuatro y el cero. X mayor que cero es de aquí para acá. Y X menos que menos cuatro es de aquí para acá. Así que ningún número cumple. Yo le digo, pero hay que ser menor que cero. Espérate. ¿Cómo que no? Espera, espera, espera. X, X, X. El todo R. X. El todo R. Es cierto, es cierto. Es que X mayor que cero no tiene por qué. Puede ser menor. Es cierto. Pero yo voy a dejar aquí que es mayor que cero. Y es mentira. Hay que ser menor que cero es cualquier X. Pero cualquier número al cuadrado es menor que cero. Es mayor o igual. O sea, sería de menos infinito hasta menos cuatro. Sería, eh. De menos infinito hasta menos cuatro. Había. Es mayor restricto, no mayor igual. Es mayor restricto, por eso lo hay. ¿Otro? Sí. ¿Puedes poner uno que ponga una equa arriba y otra equa abajo, que no sea ardua? No, no, no. Yo tengo una pregunta del que ha hecho anteriormente antes. Entonces, ¿cuando 2 es mayor que 0? 2 es mayor que 0 siempre. O sea, ¿sería desde 0 hacia infinito, no? No, desde todos los números. Igual que x cuadrado mayor que 0. Todos los números, pues te compras todos los números que 2 es mayor que 0. Eso es verdad siempre. Vamos a ver. x menos 3 partido x más 2 menor que 0. Igual que antes. Tiene que ser positivo y negativo, negativo y positivo. Pues, x menos 3 mayor que 0 y x más 2 menor que 0. O, x menos 3 menor que 0 y x más 2 mayor que 0. De aquí me queda x mayor que 3 y x menor que menos 2 y x menor que 3 y x mayor que menos 2. Hago las rayitas. Con 1. Con 1 me vale. 3 y menos 2. X mayor que 3 y x menor que menos 2. No. Pero, x mayor que menos 2 y x menor que 3 coinciden aquí en este intervalo que es menos 2 hasta 3. 3. Abierto. 1. Abierto. 1. 1. 1. Voy a ir a comprar rotuladores y ya lo vengo. 1. 1. Y de mí estábamos pensando y me vamos poniendo a otro. 1. Mice. 2.